¿Qué es el colegio de los padres de familia? Estamos comenzando un nuevo año y los padres de familia con niños pequeños seguramente muy preocupados en buscarle un colegio. Y ahora la verdad que hay un millón más de habitantes en nuestro país, nuestros vecinos venezolanos. Y eso ya está causando algún problema porque ellos también, claro, quieren estudiar, poner a sus hijos con todo derecho en los colegios, como padre uno aspira a eso. Pero en los colegios particulares piden una cuota de ingreso. Una cuota de ingreso que la verdad que hasta ahora yo no la entiendo. Yo creo que hasta es ilegal porque si uno paga por un servicio, este pago está representado por las pensiones mensuales o por la matrícula una vez al año. ¿Cuál es la contraprestación que me dan por esa cuota de ingreso? Ojo, hay colegios que cobran mil, dos mil, cinco mil dólares por cuota de ingreso. Pero ¿cuál es la contraprestación a cambio? Ninguna. Entonces, para mí es ilegal, pero bueno, el Estado, el INDECOPI ha dicho que es ilegal, que es ilegal, que es ilegal. La propia ley, digamos, también insinúa que puede ser legal, pero para mí no tiene fundamento. El problema está que recientemente el INDECOPI ha dicho que esta cuota podría devolverse. ¿En qué caso? Por ejemplo, matriculo a mi hijo, pagué mil dólares de cuota de inscripción y por aobes circunstancias yo retiro a mi hijo del colegio porque la educación no es buena o porque ha habido un incidente, le han pegado a mi hijo en el colegio, un profesor la ha maltratado, qué sé yo. Entonces, me veo obligado a cambiar a mi niño a otro colegio. ¿Y qué? Tengo que volver a pagar otra cuota de inscripción en ese otro colegio. Entonces, el INDECOPI ha dicho, en estas circunstancias, uno puede pedir que se le devuelva la parte proporcional. Pero dice en estos criterios que el INDECOPI ha publicado, salvo que el propio colegio haya establecido al momento de negociar con el padre de familia que esa cuota de ingreso no es reembolsable. Si el padre de familia aceptó eso, entonces no es reembolsable. Pero, ¿entonces qué hemos solucionado? Nada. Porque obviamente los colegios van a poner una cláusula que diga que la cuota de ingreso no es reembolsable y punto. Pero vayamos al fondo del asunto. ¿A qué me da derecho, a qué servicio en particular me da derecho el pago de una cuota de ingreso? ¿A la educación? No. Por la educación estoy pagando todos los meses una pensión y una matrícula anual. O sea, ¿cuál es la contraprestación? Ninguna. Para mí es ilegal, pero bueno, ojalá que el próximo congreso resuelva este problema. Y no olviden de seguirme en mis redes sociales www.jaimedelgado.pe y la que aparece en pantalla. ¡Gracias!